¿Este es el mejor disco de Fanny All Stars? En agosto de 1971 hubo un acontecimiento que marcó la historia de la música latina, el concierto de Fanny All Stars en el Club Cheetah de Nueva York. Este evento no solo reunió a las estrellas más importantes del sello de Johnny Pacheco y Jerry Masucci, sino que demostró la trascendencia de la salsa para los latinos de la Gran Manzana. Precisamente, de este show nació una de las producciones más importantes de Fanny Records, Fanny All Stars Live at the Cheetah, un álbum de dos volúmenes con lo mejor de aquella histórica jornada. El primer volumen incluyó el tema introductorio, Descarga Fanny, Anacaona y Quítate Tú, mientras que el volumen 2, Ahora Vengo Yo, Estrellas de Fanny, Qué Barbaridad, Ponte Duro, Machos y Marrón y el tema de cierre. Esta producción es, sin dudas, una joya de la salsa y claro que no puede faltar en la colección de Todo Buen Melómano. Y para ti, ¿este es el mejor disco de Fanny All Stars?